Prácticamente todo el mundo tiene un celular, o dos. No nos creen, en Argentina hay 51 millones de líneas activas, más de un teléfono por persona. Pero ¿sabemos cuándo y cómo utilizar nuestros dispositivos móviles? Uno de los riesgos más importantes es hablar mientras manejamos. En la medida que existen mayor cantidad de dispositivos móviles que están cada vez más conectados, que estamos conectados desde la mañana hasta la noche, y muchas veces ni siquiera dejamos de estar conectados, esto implica que estamos más expuestos y tenemos más exhibición y más exposición a la tecnología. Un estudio de Intel en los Estados Unidos demostró que el 73% de los adultos habla por celular mientras conduce. En la Argentina no hay estudios, pero sí cifras. En 2010 se hicieron más de 80.000 multas por hablar manejando. Es la cuarta infracción más frecuente en Buenos Aires detrás del exceso de velocidad, mal estacionamiento y no usar el cinturón de seguridad. Y para que tengan en cuenta la próxima vez que vayan a atender una llamada mientras están manejando, el 25% de los accidentes de tránsito involucran a una persona usando el celular. Otra parte del estudio sobre etiqueta móvil evaluó cómo se relacionan los padres y los hijos frente a tablets, laptops, netbooks y teléfonos inteligentes. Lo sorprendente es que los chicos se conectan cada vez más jóvenes. Uno de cada cinco chicos de 8 a 12 años tienen tres o más dispositivos móviles. Y ojo que los padres no se quedan atrás. El 40% reconoce que a veces pasan demasiado tiempo con el dispositivo frente a sus hijos. Y los chicos se dan cuenta. El 42% cree que sus padres necesitan desconectarse cuando llegan a su casa. Las recomendaciones son, por un lado, aprovechar estas instancias de utilizar la tecnología de manera conjunta. Otra de las recomendaciones es establecer ciertas normas dentro de lo que es la casa. Por ejemplo, que no se utilice el celular mientras se está almorzando o cenando. Finalmente el estudio demuestra que hay algo de luz al final del camino. Algunos padres ya están estableciendo directivas relacionadas con el uso de tecnología móvil. Como por ejemplo, prohibir el uso en la escuela, un 49%, durante el tiempo en familia, un 43%, y establecer límites a los contactos, un 18%, a los mensajes de texto con imagen, 14%, y a los usos de internet móvil, un 31%. En conclusión va el consejo de Tene Tecno. Al manejar, no hablen. Es simple, nos va a ahorrar mucho tiempo. Y por más que nos encanten los chichitos electrónicos, siempre nos gusta más compartir tiempo frente a frente con nuestros seres queridos. Tene Tecno Bueno, ahora sí llegó el momento favorito de los niños en Tene Tecno, que es el juego de la semana. Gracias a Electronic Things que nos dio una de estas cosas. Primero el FIAR, el que ya hablamos de este. Ya hablamos de este, ¿sí? Tiros y monstruos, básicamente. Mirá que feo bicho. En este caso te mandaron la versión Xbox. Sí, esta es la de Xbox, para la que los amantes de Xbox que nos dicen no, todos siempre destacan... No, bueno, hay juegos que son exclusivos de PlayStation, hay juegos que son exclusivos de Xbox, hay algunos que son cross-platform, como le dicen. Otros son de... Este, este está para todo. Está para todo. Este, bueno, FIAR 3. Bueno, y este, que está acá, se llama Call of Juárez. En inglés se deben decir Call of Juárez, o algo así. Pero se refiere a Ciudad Juárez, se refiere a... Narcos. El emporio narco mexicano, de hecho tuvo muchas críticas a este juego, antes de salir ya, porque decían que mostraban una visión discriminatoria de los mexicanos y de la manera en que manejaban la lucha contra el narcotráfico. Call of Juárez, The Cartel, dice. Y es justamente eso, ¿eh? Hay que combatir contra un cartel de narcotráfico. ¿Vos sos de los buenos o sos narco? Vos podés jugar con las dos cosas. Y ese también es un contenido polémico que tiene el Call of Juárez. Así que aventuras, desierto, narcos, tiros, violencia, acción. Vehículos, vi, muchos tiros. Sí, 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 te subís a los vehículos. Bueno, ahora sí, nos vamos. Podrán ver este y todos los programas de TN Tecno en HD. Sí. En TN Tecno.com.ar. En TN Tecno.com.ar. En TN Comar. Sí. Y en Instagram de YouTube, YouTube.com.ar. Bar TN Tecno. Estamos atendiendo siempre en redes sociales. Tenemos nuestro Facebook.com.arra TN Tecno. Sí. En Twitter yo soy arroba Vimeyer. Y él es arroba Tilo. Arroba Tilo. Estamos en Google Plus también, no sé si tienen cuentas. Sí, estamos. Tenemos cuenta en Orkut. Sí. Tenemos cuenta en Myspace. En Sónico. Tenemos un Hotmail. En O-Hotel. Esa que es para encochar trampa. Ay, no tengo todavía. No tengo. Yo, bueno, por una curiosidad periodística. Nadie va a querer reconocer que tiene una cuenta ahí. Bueno, nos vemos la semana que viene. Que hayan disfrutado de este TN Tecno. Chau.